Hola a todos y todas. En esta cápsula vamos a hablar sobre las orquídeas nativas de Chile. Pero para ello, primero, sería bueno hablar un poco de qué son las orquídeas. La familia Orquidacea es probablemente la familia más numerosa de todo el mundo de las plantas. Compite en este puesto con la familia Asteracea, que es la familia a la cual pertenece la lechuga, el girasol o el diente de león. En ambas, la cantidad de especies rondea las 20.000. Las orquídeas se caracterizan por una estructura floral muy peculiar, en la cual el tépalo medio está claramente diferenciado en tamaño y forma. Este tépalo medio toma el nombre de labelo y en muchas especies parece una verdadera lengua, la cual estaría desarrollada y evolucionada para atraer la atención de los insectos. Por lo tanto, una característica muy importante de las orquídeas es su avanzada relación ecológica con los polinizadores. Otra característica esencial de las orquídeas es que sus semillas están desprovistas de endosperma, que es el tejido nutricional con el que normalmente vienen las semillas para poder germinar. Debido a esta falta de carbohidratos, es que las semillas de las orquídeas necesitan de la asociación simbiótica con hongos micorrísicos, los cuales le entregarán los nutrientes del suelo necesarios a estas semillas para poder germinar y luego desarrollarse. Estos hongos luego permanecerán asociados a las raíces de estas orquídeas. La gran mayoría de las orquídeas habitan en las zonas tropicales del mundo y destacan por sus colores intensos como violeta, rojo o fucsia. Y además, la gran mayoría son epífitas, es decir, que se desarrollan sobre otras plantas, especialmente árboles. A diferencia de estas, las orquídeas nativas de Chile destacan por lo contrario, ya que son terrestres, viven enraizadas en el suelo y tienen una especial paleta de colores en la cual encontramos el blanco, el amarillo, el naranjo, el verde e inclusive el negro. Y con esta información damos por finalizada esta primera cápsula sobre las orquídeas nativas de Chile. ¡Gracias!